Estamos en la Corredoria 78, en la inauguración de un nuevo Kampa. La familia del Siempre Kampa crece, ven a formar parte de ella, ¡siempre! El mítico y famoso bar Kampa de Oviedo, vio la luz por primera vez, de la mano de José María Menéndez, en el año 1988, en la Plaza del Sol. ¡Siempre Kampa, a tope! En el año 2014, un nuevo Kampa, esta vez el Siempre Kampa, abrió sus puertas en la calle Carpio, convirtiéndose así esta franquicia en todo un referente hostelero en la ciudad de Oviedo. En la nueva franquicia del Siempre Kampa de la Corredoria, seguiremos en la misma línea de los Kampas de Oviedo, siempre mejorando. ¡Siempre Kampa! ¡Siempre! Tenemos el mejor ambiente sin importar tu edad. ¡Siempre! Nuestros precios son económicos y populares. ¡Siempre! Nos gusta la alegría y el buen rollo. ¡Siempre Kampa! Juntos apoyando al deporte. ¡Siempre! El Siempre Kampa es el lugar ideal para quedar con los amigos. ¡Siempre! 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 Gracias.